Bueno, el que no se consola es porque no quiere, igual es verdad, que seguramente lideremos el crecimiento en términos porcentuales del PIB, pero también lideramos el crecimiento porcentual del desempleo, y somos los líderes en ese capítulo, y no quiero hablar ya del desempleo juvenil, con lo cual yo creo que hay que ver las cosas un poquito más en su conjunto. Y luego el problema de fondo es cuando uno mira o referencia a las personas, y por tanto hablamos del PIB per cápita, estamos en niveles de hace 10 años, oiga, entonces España, es que estamos, seguimos, igual de pobre, vamos a dejarlo así, o de menos ricos que hace 10 años, entonces como quieran, bueno, pues vale, estamos estupendos, mejoramos con respecto a la unión, oiga, si ellos crecen el 0,1, o ellos crecen el 0,5, nosotros crecemos el 1, ¡ah, bien, campeones! Oiga, recuerden, veníamos 2022 de crecer al 5 y pico, 5,2, 2023 crecimos con la última ajusta al 2,5, y ahora vamos a ir por, o sea, lo que estamos es desacelerando el crecimiento de nuestro PIB, y eso hay que ver por qué, que hay menos actividad económica, menos inversiones, menos subida salarial, menos productividad, es decir, cuáles son los factores que hacen que crezcamos a menos ritmo que el conjunto.